Con esos lindos ojitos engañaste a mi corazón y hoy te vas y me dejas ¡Para toda Latinoamérica! Mayra Producciones Internacional Mayra Producciones Internacional Y Producciones lo Nuestro está primero Presenta a la voz y el encanto ¡Ella es! ¡Madre Liz Arrieta! Haciendo más grande nuestro folclor Con el rejimlo de la Tijuana y el grupo ¡Los tentadores del Perú! Como el viento no ha llegado y te has llevado a mi corazón Como el viento no ha llegado y te has llevado a mi corazón Con la mirada de tus ojitos se ha engañado a mi corazón Con la sonrisa de tus labios se ha engañado a mi corazón Se ha engañado a mi corazón Esos ojitos traicioneros Esos ojitos traicioneros Engañaron a tu corazón Esos labios mentirosos Se burlaron de tu sentimiento ¡Mira las aguas, deja que el río Poco a poquito se va secando! ¡Mira las aguas, deja que el río Poco a poquito se va alejando! ¡Mira las aguas, deja que el río Poco a poquito se va alejando! Así igualito es tu cariño Poco a poquito se va alejando Poco a poquito se va alejando Poco a poquito sabes querer Poco a poquito sabes amar Poco a poquito me olvidarás ¡Ay, busqueñitos de mi corazón! Poco a poquito sabes querer Poco a poquito sabes amar Poco a poquito sabes amar Tengo sin corazón ¡Mira las aguas, deja que el río Ya no llores, Madeline! Estás aumentando el caudal del río Kunas Puedes revanzar Puedes venir un huaico Y destruir muchos corazones Arrasando, avanzando Madeline Zardiega pero con tradiciones hermosas. El Elí, Esvilda, y yo subito.